Separ Terraram Familia San Isidro, matricula tu hijo en San Isidro Bilingüe al School. Brindamos una educación 100% bilingüe, con principios y valores cristianos. Contamos con un personal calificado, aulas acondicionadas para el mejor aprovechamiento estudiantil. San Isidro Bilingüe al School te ofrece los siguientes niveles de educación, pre-básica, básica y media. La educación, por muy cara que sea, es más barata que la ignorancia. San Isidro Bilingüe al School.